El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, durante una entrevista ofrecida a GS Noticias, reveló que una de las metas trazadas antes de que culmine su mandato es la puesta en marcha del inicio del proyecto de Jardín Botánico en las 14 hectáreas que fueron recuperadas en la vía Montería Planeta Rica, donde funcionaba el programa Rosa Mística. Y esperamos que ese sea un espacio que mantenga la protección de la naturaleza, que se convierta en un espacio como granja experimental, que sea también el inicio de lo que puede llegar a ser el Jardín Botánico. El gobernante acotó que el proyecto es una gran apuesta que ha venido planteando en conjunto con el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Montería, pero sostuvo que lamentablemente no pudieron avanzar porque el terreno estaba tomado de manera ilegal por varios ciudadanos. La máxima autoridad aclaró que mientras lo planteado sigue su curso, desde la Administración Departamental velarán por el cuidado, dominio y protección de las hectáreas. Hacer el llamado a todos los cordobeses para que este espacio sea cuidado. Desafortunadamente allí presuntamente se está utilizando ese escenario para consumo de drogas psicoactivas, para el deterioro del ambiente y eso va en contravía de los intereses de los cordobeses. Benítez acotó que sin duda alguna buscarán que se activen las prácticas experimentales, como en el pasado ocurrió frente al Colegio Inén Lorenzo María Lleras, con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y el San Jorge, donde se generó espacios para los estudios ambientales.